Hasta que la muerte los separe, les dijo el Padre Arturo a quemarropa, que sea Dios desde hoy quien los ampare, no habrá más besos de otros en la boca. Firmaron como propiedad privada, los besos, el sillón y los cubiertos, la costumbre desde hoy está instalada, y el señor Azar, el hombre muerto, hasta que la muerte los separe, lunes que de miel se emplaganaron, cuartos de motel abandonado.